Listo. Hola, espero estar enfocado. Bienvenido a un video sin editar. Como es costumbre, es mi video, yo lo empiezo sin avisar. Y voy a ver dónde están Diego y Gael, porque se supone que el día de hoy vamos a grabar un IKTV para el Instagram de Diego y ustedes van a ver cómo lo grabamos absolutamente todo. Ahí están. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Por qué? A media partida. ¡No! A media partida de la actualización. ¡Locers! Oigan, ya vamos a empezar a grabar, ¿no? Como siempre, Jorghini nos agarra a la mitad de algo. A la mitad de algo. ¿Sabes qué? ¿Ahora no se tiene que quedar prendido, no? Sí, actualizando, no lo voy a hacer. ¿Ya está? Ya. El video sin editar ya arrancó, hermanos míos. Lo que no está es lo que vamos a hacer para el video sin editar. Yo pensé que ya este debería de estar todo. Según yo también. Lo que está pasando el camioncito de... ¡Estufa! Oye, no... ¡Ay, ay! ¿No tendrá copyright eso? No nos vayan a tirar este video. ¡Aaah! En lo que pase, en lo que pase el camión. En lo que pase el camión para que no escuchen, para que no escuchen nada. Todavía nada, todavía nada. No se está escuchando nada. Todavía. Es el Remy. Ya cállate. Ya fácil. ¡Acelere! Más rapidito me bajan el video. Bueno, vamos a empezar. Güey, ok. Esperemos que no pase nada con ese sonido. ¡Gailini y Corchini! ¡Qué horror! Ya se acercó. Güey, de que aquí tendríamos que haber cortado y dicho... Güey, vámonos, vámonos. Otra vez de regreso. De regreso, de regreso, de regreso. Se escucha todo, se escucha todo. Güey, ¿qué hacemos? Pues nada, hay que seguir hablando fuerte y claro, para que nadie escuche el colchón. El colchón viejo que venda. La señora de los colchones. Siento que el vecino salió a venderle un colchón y entonces por eso sigue ahí parado, güey, porque no se mueve. Deberían de comentar acá abajo en qué país y ciudad que nos están viendo pasa ese camión. Bueno, esa señora. Lo que sucede con ese camión, para los que no son de la Ciudad de México, porque supongo en la Ciudad de México por lo menos sí pasan, andan comprando todo lo que te sobre, así todos los tiliches que tengas en tu casa. Y por eso dice, se compra colchones. Aquí yo vendo un tiliche, señora. ¡Lléveselo! La basura con la basura. No les alcanzaría el dinero del mundo para comprar este tiliche. Bueno, ya. Diego Iñe Cárdenas, el día de hoy eres productor y talento, ¿ok? Cuéntanos cómo va a ser tu IGTV. Ok, lo que verán el día de hoy es la grabación de un IGTV, porque estoy subiendo muchos IGTVs a mi cuenta. Vayan y síganme. La promoción. No sé por qué siento que planeaste todo esto para que te sigan mucho en Instagram, güey. Bien hecho, Jorgini. Ok. Era bien dicho, no bien hecho. Tendría que cortar. También bien hecho, yo siempre soy bien hecho. Ok, el IGTV de hoy se va a tratar, como ya estamos entrando en verano y en la Ciudad de México empieza a hacer calor por fin, vamos a hacer una competencia que tenga que ver con algo con agua, güey. Ok. Y es que vende, bueno, ya tenemos cámaras para el IGTV y de este lado ven dos cubetas. Por supuesto, el azul, el mejor color mío. Verde va a ser para Jorgini. El mejor. Ay, no, eso no podía salir. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿No vi? No vi, güey. ¿Qué hiciste? Nada, nada que tengas que ver. Hice esto una seña obscena. Hice esto. Me mostró el dedo grosero. Oye, ¿tienes las uñas pintadas? Dude. A ver. ¿Y qué nivel de pintado? Güey, te digo algo. Yo, si se acuerdan, ustedes traían las uñas pintadas. Todavía traigo todo maltratado, pero me hubiera gustado más un diseño como el tuyo. Dude. ¿Negarito? Sí, como más, no sé si negrito, sino más sencillo, porque a mí me pusieron como así un pastel en los dedos. Igual hice una encuesta cool. Hice una encuesta en Instagram y la que más les gustó de todas mis uñas fue el dedo gordo. A ver, ¿no? ¿El dedo gordo, eh? Y fue el que yo justamente puse. Ay, es una happy face. Ay, es que bonito. Pero gran color, ¿no? Sí, está chido. Sigamos con el IGTV. Bueno, ¿en el IGTV qué tenemos que hacer? Por cierto, los concursantes en realidad seremos... Siento que ese camioncito se regresó. Te lo juro que sí, güey. O sea, ya no se escuchaba, güey. ¿Vienes de regreso o qué? Sí, escucharon que te iba a vender. Calle de doble sentido de allí. Se dio la vuelta y regresó. No, no es real. No es real. Bueno, sigamos. Gaelini en realidad no va a participar el día de hoy. Como han visto en mis IGTVs, Gael funge como un revista. No hace mucho, pero mira, es mejor que siempre esté el muchacho. Pero mira, en esta ocasión lo haré con mi mayor esfuerzo. Porque además tendrás una complejidad. Necesitamos que agarres una cámara para mi IGTV y podamos ver absolutamente todo lo que esté sucediendo. Referee con cam. Referee cam. Referee cam se va a llamar. En mi Instagram se va a llamar. Referee cam. Ok. Y entonces tenemos dos cubetas. Yo aquí tengo el utensilio que tenemos que usar. Y entonces tendremos que venir, Jorgin y yo, a agarrar un poco del agua de aquí. Hagan de cuenta que ya sé, ¿no? Y tienes que correr, 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 correr hasta acá y llenarlo. Se me hiciste correr con la cámara. Végate. No, no, no. Y así de fácil. No hay facilidades en estos videos nunca. ¿Por qué? Y es que próximamente en su tiendita de confianza tendrás un shampoo rules para hacer tu juego. ¿Qué es eso? No, la neta, no. Nada más le maté por eso. Yo dije eso en serio. Lo está presentando. Igual comenta aquí abajo si te gustaría que tuviéramos más productos. Tipo un shampoo estaría bastante cool. Para cabello lacio, no para cabello chino. Yo quiero anunciar shampoo. Imagínense un comercial del shampoo rosa con este pelo. Sería bueno, ¿eh? Es como el jabón rosa, pero en shampoo. ¿El de los moteles? Exacto. Ok, la complejidad para esto va a ser ponerle shampoo porque así te vas a poder... Shampoo al plástico. Resbalar en el plástico. Y no va a ser tan fácil que puedas llenar el bote que tenemos de este lado, que tiene una linda marca roja. El primero que toque la línea... ¿Estás escuchando, referido? Estoy siendo estúpido. Es que yo ya tengo todo claro. El primero que tenga que llene de agua hasta la línea roja será el ganador. Perfecto. ¿Y el perdedor? ¿Qué? El perdedor, ¿qué crees? ¿Qué pasó con el perdedor? Necesito contarles algo acerca de lo que va a ser el castigo. ¿Por qué? El castigo va a ser comer comida para perro. No. ¿Qué? No, 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 güey. Como Queen Buen Rostro. Ok. Y es que entablándonos en esta polémica que tuvimos con el video broma a Queen Buen Rostro, que vuelvo a repetir, la amo con todo mi corazón. Este canal siempre va a ser parte de Queen Buen Rostro y solamente fue un pequeño chascarrillo. Pero para que vean que sí nos llevamos así, que todos comemos de todo, porque al final comida para perro es una comida comestible. No tiene absolutamente nada de malo. El día de hoy el castigo será comida para perro. Qué asco. Pero, amigo, me ayudas a pedirlo a través, porque lo vamos a pedir. ¿Están listos? ¿Qué? ¿Listo? Todo con minúscula. Utilízalo y te vamos a regalar dos mil pesos en envíos completamente gratis. ¿Cómo friegas con eso? Vamos a hacernos un poquito. ¡Ah, qué lápiz! Ok, no te olvides en pedir todos tus artículos a través de Rappi. Descarga la aplicación solo para nuevos usuarios. Código los rulés, todo en minúscula. Dos mil pesos gratis en envíos. No creas que lo teníamos todo preparado. ¡Te callas! Parezco señora de porras. Parezco mamá de que va con su hijo. ¡Eso mismo! ¡Qué bonito comercial, grito! Y yo parezco el festejado. Bueno, ya, después del bonito comercial de Rappi, pídete el Rappi, ¿no? Ah, me ayudas a pedir. Pásame la cámara. Houston va a pedir el Rappi en este momento en lo que nosotros seguimos. ¿De acuerdo? Entonces, ya, ahí termina. Ya que tenemos absolutamente todo listo, vamos a limpiar acá. Disculpen que lo tengamos que hacer. Oye, ¿pero cómo vamos a correr? ¿Con ropa nos cambiamos o qué? No, ¿es con ropa? ¿Así como vienes? No, güey, yo no puedo así. ¿Por qué no? Porque traigo unos tenis bien cool. No. No puedo maltratar mis tenis, güey. No, 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 es con ropa con todo. ¡Tú no sabes cuánto ahorré para comprarme estos tenis! Bueno, vete a cambiar, entonces. Listo. Me llevo la cámara, ¿verdad? Voy a ir a cambiar. ¡Listo! Amigos, vamos a cambiar. Creo que ustedes nunca han subido a mi vestidor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te espero para poner el shampoo o lo voy poniendo? No, espérame para poner el shampoo. Dame dos. Ok. Listo. Les decía que creo que ustedes nunca me han acompañado a mi vestidor. Empezamos. No, no, sí hay que esperar, Jorge. A ver. Estos son mis tenis. Ya se los había mostrado en un video, pero me los tengo que cambiar. Voy a agarrar estos que combinan. Pero necesito que ustedes vean cómo me los voy a cambiar. Muy que hermoso. Espérate que dejo... Necesito acomodar la cámara y no se sostiene. ¿Qué pasó? Ahí se ve. Listo. Aquí estoy, amigos. Ok. Me estoy cambiando los tenis, güey. Me llené de como confeti de esa bazooka que me reventó los oídos, güey. Literalmente hicimos un comercial porque como este video es pues sin editar, necesitamos hacer la producción. Les tengo que decir que es lo único que ensayamos del video sin editar. La neta. Nada más le dije a Gael, güey, cuando Diego tenga que decir lo de el código y todo esto, me ayudas a hacer música. Pues, ¿por qué sin editar? Y entonces pusimos ahí dos palitos. Y se supone que íbamos a hacer música real para poder bailar una batucada, pero no hicimos nada. Pero las bazookas salieron chidas. Ustedes utilicen el código, por favor. Estoy listo. Vámonos. Véanme. Ahí estoy. ¡Corro! ¡Ay, no, madre! ¿Qué pasó? ¿Sos un tarado? ¿Qué crees que descubrimos? ¿Qué? Se necesita estar descalzo, güey, para resbalarte. Si no, no nos vamos a resbalar y no es tan chistoso. ¡Me acabo de cambiar los tenis! ¡Qué bueno! ¡No, güey! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Quítate los trenes y empezar a mojar todo! ¡No me mojes, cabrón! ¡Ay, perdón! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Que no me mojes! Ok. Tenemos una regadera tipo fuente. Listo. ¿Ya pusiste shampoo? ¿O me esperaron? No, no, no. Te esperé. Te esperamos. Ok. La verdad lo estoy limpiando de todos los papelitos que echamos. A ver quién va a limpiar esto. Listo. Ok. Shampoo y yo he hecho agua. ¿Entonces sí me quito los zapatos? Sí. Sí. Pero si no, no te vas a resbalar. Igual calcetines. Si no, no resbala absolutamente nada. ¿La ropa así o así? ¿Eh? ¿La ropa con esta? Sí, sí, sí. Pues ahí ya no te vas a... Ok. Estoy listo, señor. Vele echarle un chorro de shampoo. A ver. Echale. ¿Cuál es tu cabello? ¿Cuál es el mío? Muy bien. La cubeta azul es el mío. Así. Cabecito para los dos. Oye, huele ya, güey. El shampoo rolé. Vente, Shisto. Vente con la cámara. Huele rico de shampoo. Obvio, güey. Huele rico de shampoo rolé. El shampoo rolé tiene... Ay, cabrón. No. No, no, no. No mojes donde estoy. No mojes donde estoy, güey. Me voy a resbalar. Ya. No. La primera. Está muy fría, güey. Ah, querías que la calentara, ¿ok? No, pues sí, sí. Oye, somos los invitados. No, no. Oye, siento que va a faltar mucho más agua. Y shampoo, ¿eh? Shampoo, porque ese ya se acabó. Echale agua, échale agua. Ábrelo. Listo. Hasta para acá. Ábrelo. Esa es la tarea mexicana. Quédate bien pegadito a nosotros, porque si no los rulers no escuchan absolutamente. ¿Le echo agua? Ahí te va. No, pues ya no. Ya con eso, güey. Porque si no, si no se las va a hacer. Ábrelo, por ejemplo, mexicanos. Agarras y le pones ahí. A ver. Siempre los mexicanos hacemos eso. Yo creo que todos los que usan shampoo lo hacen. ¿En qué país no lo hacen, por favor? A ver, así. No sé. Comenten. A ver, pégate más a mí. ¿Qué tal? Ahí estuvo. ¿Ya con eso? Yo creo que con la cantidad de agua que le acabamos de echar. Oh, más shampoo que tiene, mi hermano, va a ser suficiente. No, pues no se puede caminar. O sea, no puedo caminar. No puedo caminar. Una de las reglas que no dije es que tenemos que ir caminando. No se va a salir a gatas. O sea, si te caes, te levantas y caminas. Yo quería ir a gatas, literal. Y el chiste es tener, llegar con la mayor cantidad de agua posible para poderlo tapar lo más rápido posible. Ok, ya están grabando las cámaras del IGTV. Ok, no, el IGTV ahora sí está a punto de comenzar. Vamos a poner a grabar las cámaras. Espérate, güey, pero yo me voy a salir del plástico. Pásame la cámara. En lo que Houston podría grabar todas las cámaras. Vamos a ver cómo pueden grabar las cámaras. ¿Qué pasó? ¿Pueden grabar tu cámara? ¿Pueden grabar la cámara? La deline además de ser conductor va a ser camarógrafo. Todas las cámaras que utilizamos para los IGTVs, la verdad es que los hacemos con los celulares. Porque la verdad es que el último iPhone es lo máximo. Este ya está grabando y ahí está la toma que vamos a tener. Esos son los que tenemos que llenar. Ah, güey. Llévate ese, Diego. Ajá. Y ese para allá porque ahí empezamos, ¿no? Ok. Voy a limpiar la mesa. ¿Están listos? ¿Estás listo? Estoy listo. Nos tenemos que apurar. Güey, estoy muy nervioso porque siento que esta carrera va a ser complicada, güey. Como que nos vamos a dar en realidad en toda la mausa. En la mausa. Listo. Estamos listos. Houston, nos detienes la cámara, por favor. Ahí voy. Sí. Vámonos a posiciones, por favor. A posiciones. Güey, me voy a matar en esto. Espérate. Yo voy de este lado, ¿eh? ¿Qué? O sea, yo voy de este lado, en este carril. Ah, ok. Ah, claro, porque ahí está azul, Diego, verde, Jorge. Ok. No sé por qué sigo por aquí adentro, como que debería de ir por afuera, pero... Una pequeña duda. Sí. ¿Qué hago yo de refería aquí? Estar viendo que no haya tampa. O sea, si uno gatea, descalificamos. Pues vas y lo pateas para que se levante. ¿Listo? ¿La cámara de ahí arriba ya está grabando? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Ready. Amigos, qué bueno que me vieron limpio y seco porque a partir de este momento, en el momento que empiece a grabar el IGTV, se morirá todo ese glamour. ¿Grabando esa cámara? Ah, tienes que grabar el IGTV y la entrada y todo. Ahora sí. Voy a empezar. Así se graba normalmente un IGTV. Ok. Debería de estar... Como que no tenía contemplado que ahora tienes que hacer una entrada. No entiendían nada. Va. ¿Listo? Sí. Tres y... Dos. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo soy Diego Cárdenas. Y el día de hoy, un nuevo IGTV. Y en la cámara tengo a Gailini, que además de todo será nuestro referee. Y al lado de mí, nadie mejor para hacer este tipo de carreras que Jorge Anzal. ¿Por qué nadie mejor? Pues porque siento que nadie echa desmadre como tú. Ah, obvio. Obvio. Tienes un poco de jabón aquí. Y es que acabamos de echar adentro de este plástico completo que ustedes ven, agua y shampoo. ¿Para qué? Para poder resbalar a gusto porque el IG... ¡Oh! ¡Ahí me trabo! ¡Me trabo! Porque el IGTV de... Otra de estas. Porque el IGTV de hoy consiste en lo siguiente. Es un gran reto acerca de llevar agua desde tu cubeta de color, Jorge Verde, yo azul, hasta el bowl que tenemos allá. ¡Caminando! Ok. No. Voy a hacerlo por afuera. Solamente para que ustedes sepan que hay que llegar hasta acá. E intentar llenar el bowl hasta acá. El precioso bowl. Amigos, esto va a estar complicado. Yo no sé qué tanto de verdad podamos traer de agua. Por si le faltó un poco de agua. Ahí tienes la mandela. Sobre todo al carril de Jorgini. ¡Oye, no! ¡Oh, parejo! ¡No se hace! ¡Es parejo el pedo! ¡Es parejo el pedo! Mira más al mío. Todo esto es auspiciado por... ¡Rulés! ¿Cómo viste esto, güey? Tengo como un tatuaje. ¡Vean esto! ¡Por favor! Ok. El que más llene o el que más tenga agua en su contenedor o el que llegue primero a lo rojo será el ganador y el otro será el perdedor. Y el perdedor del día de hoy. El castigo está auspiciado a través de rap. ¡Qué bonito! ¿Qué es? Vamos a comer comida para perro. ¡No, cómo! ¡Que siga la polémica! ¡No es cierto! Ya lo explicamos en un video en YouTube. Así es que ve y velo para allá. Una cosa es hacer una broma y otra cosa es humillar. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ready! ¡Ya, güey! Tienes que echar agua. Un poco más de agua. ¡Ya! ¡Ya! No quiero ir al hospital, Rafa. Yo tampoco. Oye, aparte seguro va a durar años porque no me quiero matar, güey. Ok. ¿Va? Agarras tu agua. ¿Listo? ¿Y qué? ¿Les doy la salida yo? Sí. ¿Tú margas? ¿Listos? ¿Listos los competidores? ¿Están ready? Tiraste la mitad, sos una estupida. Ya, Camilo. Ok. ¡Qué poco! ¡Tres, dos, uno! ¡Readyco comience! ¡Uy! Uy, Deguini casi se cae. Joaquín iba con mucho equilibrio. El paso a pasito. El tema de esto es que cada vez se va a ir haciendo más jabonoso por los pasos que está... ¡Paso a pasito! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¡Vive esa manita, esa manita! ¿Pero viste esa trampa? ¡No! ¡Es por dentro! ¡No! ¡En regreso! ¡En regreso! ¡No! ¡En regreso! ¡En regreso! ¡En regreso! ¡No, no, no! ¡El regreso! ¡El regreso! ¡El regreso! ¡El regreso! ¡El regreso! ¡No! ¡Wé! ¡El regreso está complicadun! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me siento Bambi, amigos! ¡Bambi! ¡Uy, esa película es de tus épocas, ay! ¡Esa película es de toda tu acción! ¡Jorge! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! ¡Como has! ¡No, no! ¡Que tengas que regresar! ¡Toma! ¡Toma! Aquí si puedes, mira así Como que te resbalas y llegas más rápido No, güey, tienes que ir parado Tienes que ir parado, exacto ¡Tienes que ir parado! Todavía tengo agua, güey Todavía tengo agua De llegar con poquita, que sin nada, ¿no? Mira nada más Esto es una... Ya que me vas agarrando la onda, puedes... Ay, se me pidió tirarle el agua Vamos a ver con Jorgini Güey, yo no me he caído ni una ¿No te has caído ni una vez? Pero va ventaja de Jorgini, eh ¡No! Te estoy viendo No te puedes cruzar la línea A poco se la arregla No te han dicho esa arregla ¡Ya ganes! ¡Cabroto! ¡Ya, güey! ¡Me estoy bajando las nalgas! ¡Ya va! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Dónde está mi DS! ¿Dónde está mi jicara? ¿Dónde? ¡Yo no la agarré! ¡No, no, no! ¡Fue esta mi jicara! ¿Dónde está mi jicara? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Salió bola! ¡Mi jicarita, güey! ¿Dónde está? ¡Esa era la mía! ¡Esa era la mía! ¡Te juro que no vi en dónde cayó! ¡Esa era la mía! ¡What the fuck! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me tiraste mi jicara, güey! ¡No! ¿Se llama se llama jicara? ¡No! Pues así le puso a Jorquini a esto, güey, porque... ¿Se llama jicara? ¡Oye, estás en mi cabrón! ¡No! ¿Se llama jicara? Cuéntanos. ¡Ay! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sentí que! ¡Uy! ¡Está apunto de ganar Jorquini! ¡Está apunto de llegar! ¡Gané! ¡No! ¡Esta roca la decide todo! ¡No! ¡No! ¡Casi me caí en el cincuco! ¡No! ¡Me vas a caer! ¡No! ¡No vas a llegar! ¡¿Qué crees?! ¡Mira! ¡Ya ni te vayas! ¡Ya ganó Jorquini! ¡No! 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 ¿Qué pasó, Jorquini? ¡No quiero comer comida del perro, güey! ¡Por favor! ¡Serás un perrito! ¡No! ¡He llegado a la meta! ¡He ganado! ¡No, por favor! ¡No puedo hablar! ¡Estoy muy viejito! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Cada vez es el peor! ¡No! ¡No! ¡Puedes levantar! ¡No quiero comer comida de perro, güey! Lo siento, mi hermano. Esas son las reglas. Perdiste. ¿Te ayudó? Pues bueno. Tendrás que comer comida de perro. Hay para escoger. De res y de pollito. ¡Ah! De res o de pollo. ¡No, hombre! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Dónde está la comida de perro? A ver, la quiero ver. ¿Llegó el rapi? ¿Ahorita? Ya llegó. A ver, pásame la cámara. Houston. Ok. Pausamos un poco de grabar el IGTV. Güey. Agarramos un poco de fuerza para grabar el final de un video. Otra mano. ¡Qué divertido, eh! No tengo. Llename tu sas. Aquí está. A ver, yo quiero ver. ¡Ya llegó el rapi, amigos! Ok. Código los roles. Ok. Los roles. Comidita para perro. Güey, trajeron... Sí pidieron de res y de pollo. Pues es que yo me la sé de memoria. Les voy a contar por qué. Ay, ya. Dice Houston que hablemos a esa. Ok. Para cerrar todo ahí. Ok. ¡Vamos! Déjame, tomo tantito un respiro en esta lista. ¡Oh, qué bofe! Tres y dos. Ahora sí, ustedes lo vieron. Yo gané con todo y tus trampas. Al final gané y tengo un referee de testigo. Ganó, Dini. Fue justo. Fue justo. O sea, hubo trampillas tuyas. Hubo trampitas tuyas. Pero fue justo. Las dejamos pasar. Ajá. Las dejamos pasar. Porque estuvo entretenido el juego y es lo que más importa. Ah, bien. Exacto, ves. No importa el castigo. El referee lo está diciendo. No, sí importa porque lo hace más entretenido. Lo hace más entretenido. No te hagas porque bien que te gusta vernos sufrir en estas cosas. Bueno, va. Para que vean que yo también como comida de perro. Venga. ¿Pollo en filetes o res en filetes? Ay, Dios mío. ¿A Panela le gusta más la res? La res. Mejor como pollo. Mejor como de pollo. Tiene unos gustos. El otro día se comió la caca. Te lo juro, güey. Se la comió. Se la comió. Se la comió. Güey, el otro día en el jardín se empezó a comer la caca. Sí, sí, sí. Se comió la caca. Te lo prometo, güey. Y luego me babea. Y luego me babea. Entonces, ¿res o pollo? Res. Res. Ah, no, el de pollo porque a Panela le gusta la res. Sí, porque ese no parece tanto caca, la neta. No parece caca con diarrea. Pero el pollo es un Willy más feo que el resto. Literal, vea. Oigan, ¿no es un comercial esto? Comercial no pagado. Necesito que vean la imagen del pollo. Seguramente a los perritos les gusta mucho, pero pues para nosotros no está tan agradable. ¿Listo? Listo. A ver. Ok. ¿Cómo se abre esto? A cumplir este reto en 3, 2, 1. No. Hazlo solito. Tú solito puedes. Ay, güey, no. Qué asco. Por favor, vean esto, vean esto. Y no huele tan mal. Vean eso, güey. Ay, no sirve. Huele muy mal. Huele muy mal. Bueno, no. ¿Arco, reflejo y todo? No manches. Güey, no puedo. Tú, como los grandes. Ah, cabrón. Venga. No hubieras un poquito de res, güey. Güey, pareces al chiquito. ¿Quieres que te haga la cubeta? No, sobre este, mira. Aquí donde tú perdiste. Güey, me faltó muy poquito. Aquí justo donde tú perdiste, aquí me guacareas. Toma. Ay. Venga. Yo me volteo, ¿no? Yo de ladito. ¡Por los haters! Venga. No, espérate, va un poco tarde. No, así está bien, ¿no? Vean, vean. Es una buena cantidad. Cuatro, espérate de pollito. Vean acá en IGTV. Es una buena cantidad. Ve, tú. No, no te vomites antes. No, no, estoy bien, estoy bien. Porque me va a dar asco. No es por el perro. Tú tampoco te vomites. No, no, no. No es por la comida. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Dos. Eso. Plup, 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 plup. Rápido, rápido, rápido. Tápate la boca, tápate la nariz, la nariz, la nariz. ¡Oh! Sí puedes, sí puedes. ¡Oh! ¡Reto cumplido completamente! ¡Bien hecho! ¡Oh, no! Hacia mí no. Hijo, yo creo que con esto terminabas en IGTV. Gracias por ver estos videos. Comenta aquí abajo qué otro tipo de retos te gustaría ver. Y si quieres que siga perdiendo Jorge Ansaldo como en absolutamente todos mis retos. ¡No! ¿Por qué vengo a tus retos? ¡Qué asco! Cuídate. ¡Bye, bye! ¡Adiós! Y lo que sucede después de un final de IGTV es lo que ustedes están viendo. Normalmente o vomitamos, escupimos, nos divertimos o lo tiramos. ¡O lo tiramos! ¡Ay! ¡No lo jugué! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Me vi espectacular! ¡Ahí está! Yo dije, ya me iba a empujar. ¿Qué tan buena o qué tan mala es la comida? Está asqueroso. ¿O sea? Es que tengo las muelas. Es que te digo algo. A mí la comida para perro pero en croquetas sí me gusta. O sea, siento que es como una... como una galleta. Pero... No, yo no. La Wada nunca la he probado. ¿La quieres probar? Ando bien. Mejor me guardo para otro reto. Les prometo que en otro reto... ¿Ya la has probado? Ya la he probado. ¿Y bien? No, no, no. Ni les cuento. Vomité como una hora. ¡Qué asco, wey! No, no, no. Pero es que no era de pollo, era de otra cosa. O sea, eran como... Hay unas de pescado asqueroso. No, no, no. Era como de... ¿Cómo se llama? Cositos. Sí, cositos. Cositos como especial. Porque Kirsten está a punto de caerse, wey. Horrible, horrible. Así de que me huacaré. Estuve una hora en el baño de mi amigo porque lo probé con un amigo. Estábamos jugando retos en FIFA. Me perdía, tenía que comer comida de perro. Y perdiste. Y yo creo que los referees tienen que comer comida de perro. Yo también. ¿Los referees? No, los referees. Todos. ¡Qué lindo detalle! Ya sé, una carrera más. ¿Ahorita? Así. Nada más de correr. El que llegue primero, gana. No, Diego. ¿Por qué vas a ganar y yo? ¡Gaelini y yo! No, tú eres el referee. ¡Gaelini o yo! ¡Gaelini y yo! ¡Ah! ¡Ustedes dos! Ya estaba haciendo drama antes de que dijera. ¡No! ¿Por qué? El contrato decía no participar en la carrera y no meterse al... Pero es que esa ya acabó. ¡Se acabó! ¡Empieza la carrera! ¡Gael, Diego! La de YouTube. Van ahí los dos. Y es más, estaba para YouTube. Exacto. Esta es de YouTube solita para ustedes. Solo para YouTube. Yo digo, Houston, que te vengas como para allá. Y corras alrededor de ellos. Déjame. Quito mis dos. Sorry. Es que estoy dirigiéndola. Estamos... Estoy dirigiendo la toma. Oye, ¿listos? Este... Yo les conto... Quítate los zapatitos. ¡No! Los calcetines. Los calcetines, Gael. Así, así es justo. ¡Que sin calcetines! ¿Qué? ¿Sí? Me imagino como caricaturas. ¡Consetines! Estoy haciendo de pelitos. ¡Ready! Fabi, está frío. ¿Listo? ¿Están listos? El que llegue al final de la carrera y se tire la cubeta de agua encima... No, no, no. No, no. Eso ya no. Nada más el que toque. El que se eche la cubeta encima, gana. Si no, el otro se toma la comida. Si no, el otro se toma la comida. Oye, es con precaución, ¿eh? Es sin partirte la madre. Ahí está. ¿Va? Por favor. 3, 2, 1. Aceptan lo de la cubeta. Sí, aceptamos lo de la cubeta. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si te caen, te regalas! ¡Que llegan! ¡Que llegan! ¡Jubeta, jubeta! ¡Vamos! 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 ¡Ganador! ¡No se le echó completa, señor juez! ¿Te lo habías echado? ¿Has aprovechado de la oportunidad? ¿Cuánto prefieres no comer esto? Muy bien, Gael. No, mucho. El gran ganador de la carrera express para el cine editar, Gael. Muy bien. Felicidades. Todos comentemos en este momento. Felicidades, Gael. Y voy a aprovechar para hacer un comercial también. Estamos nominados acá en la familia Rulés a los Kid Choice Awards de este año del 2021 en Pets de los Rulés. Tienes que utilizar el hashtag Pets de los Rulés más el hashtag KCA México más el hashtag Gael Gamboa. Gael Gamboa. ¿Ok? Estos tres hashtags en todas tus publicaciones en Twitter y hay que atascar el Instagram de Nickelodeon para que esos votos cuenten. Queremos esos premios en casa. ¡Familia Rulés! Vamos a tener dos premios de este año. Después de este bonito comercial... Y se me metió un chino a la nariz. Es momento de comer para mí. No lo voy a pensar mucho o no lo voy a hacer. 3, 2, 1. Ahora. ¡Uy! Lo hizo muy rápido, güey. No. No. No vayas a vomitar. Ya se acabó el video. Es su cara de sufrimiento. Güey. ¿Qué vamos a hacer de este video? ¡Destacar a la miniatura! ¡Destacar a la miniatura! Es que Diego sí me da asco porque hace sus sonidos muy, muy, muy vomitoso. Creo que ya vamos a parar este video. Ustedes comenten acá abajo si les gustó y si quieren seguir viendo videos tradicionales de los rulés sin editar. Diego, ¿estás bien para despedir? Pues voy a vomitar. ¿Quieres despedir vomitando? No sabe feo, quiero decir. No, no, sí sabe feo. No, no, sí sabe feo. No, es más la consistencia, ¿no? Sí, no, no, no. Lo que te da asco es como la... No sabe feo. El juguito. El juguito es lo que te da asco. Pero pues a ver que es como comida para perros. Bueno, despedimos. ¡Listo! ¡Los amamos! ¡Y soy Keralers! ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Woo!